Bueno, pero dale, vos ibas a tirar una bomba de Fátima Flores, porque parece o aparentemente se está separando o estaría en crisis con Norberto Su, pareja, hace 22 años. Bueno, hablé rápidamente porque el otro día cuando devolví una llamada que ella me había dejado, estaba en la ruta, me pareció imprudente continuar la comunicación, corté y dije que nos comunicáramos después. Después ella se comunicó conmigo, estaba interesada en saber el martin fierro que vamos a realizar en Miami este año. ¿Eso cuándo va a ser? Se está buscando fecha, pero es el latinoamericano y ella quería participar de ese evento. Eso fue lo que me escribió, entonces yo la llamé y entonces me dice, Luis, no estoy dando nota, como dando por sobreentendido que la llamaba por algo en especial. Yo la llamaba porque a lo mejor ella quería tener información del martin fierro u otra cosa, frente a los titulares que yo estoy viendo por todos lados, que está en crisis con Norberto, con una pareja de casi cuarto de siglo, que se iban adelante. Pareja y además representante. Representante, una convivencia laboral y personal muy intensa. Lo que me dijo fue, Luis, no estoy dando notas, hablemos más adelante, no quiero hablar de algunas cosas, estoy en el medio de una consulta. ¿Me dio una consulta? Sí. ¿De qué tipo? Claro, raro. Bueno, no me dio el tiempo para... Si es una tarotita o un médico. ¿Vos ya? ¿Un médico o un abogado? ¿Un abogado? ¿Vos ya? Pero para Diego, este, mientras estábamos hablando, estaba anotando en una agenda muy atentamente. Diego, ¿qué info tenés? ¿Qué data estás manejando vos? Acá hay problemas de plata. Lógicamente que es difícil. Cuando se mezcla amor y trabajo, porque él le maneja la carrera desde hace mucho tiempo y tiene, me dice, una mano férrea, porque no, el que decide es él. Te voy a dar una metáfora de cómo funciona esa relación. Me contaba un productor hace unos años que iban a negociar un contrato. Ella se quedaba dentro del auto, no sé si es tímida, quizá ahora haya cambiado. Esto fue hace unos 3, 4 años. Y él negociaba, ella en el auto, y él era el que se sentaba en la mesa a negociar detalle por detalle del contrato, por lo cual una relación difícil. Lo separó, por ejemplo, Susana Jiménez. Ahora. Claro, porque él quería que ella fuera parte de LOL, este reality humorístico que va a ser Susana con Grego Rosselló, y ella dijo no. Era una apuesta internacional, proyección internacional. Por eso no me llama la atención que Luis haya conversado con ella acerca del Martín Fierro de Miami. Sí. O sea, ella quiere tener una proyección internacional, pero ahí hay una puja con el marido. ¿Por qué le dijo que no al programa de Susana? ¿Por qué ella no quiere estar? No sé. No sabemos. Quizás negoció él ahí. Él quería, claro. Pero estas desavenencias que están teniendo, también puede demostrar una proyección de lo que va a ser su futuro laboral, también separada de él, no solamente separada efectivamente, sino separada de parejas que continúan, digo, con la relación laboral. Recuerdo mal, o en algún momento, no digo que haya ocurrido, sí que lo he escuchado y lo he leído, que Susana estaba enojada por el último espectáculo que hizo Fátima y que estaba con ánimo de iniciar acciones legales. ¿Es un invento mío, una imaginación o pasó? Con Moria sí, tuvo problemas por la imitación. Con la Metro Golden Mayor tuvo problemas, una información de Juan Echegoyen, por la cartelera de su obra. Viene con varios conflictos públicos. Ahora, si puertas adentro, ella lo culpa, le echa la culpa a él por estos traspíes, hay que ver. Yo creo que en el caso de LOL, el programa con Susana, me parece que era un rol menor para ella. Era un rol menor, o sea, disipada entre un montón de humoristas, cuando ella es figura única de sus espectáculos y tracción y es de las más vistas. Hagamos un punto acá, porque hoy preparamos justamente este programa con la producción, y me estoy considerando que ellos llevan 22 años juntos. La pregunta que nos hacemos, ¿es posible vivir en monogamia durante tanto tiempo? ¿Existe la fidelidad durante 22 años? Mirá este informe. Monogamia. ¿Es posible vivir la mayor parte de la vida con la misma pareja? Se suspende la función que tenía Fátima. Iba a hacer el cierre de la temporada con una superfunción, estaba todo empapelado. En cosquín. Alegaron que eran por problemas técnicos. La cuestión es que dicen que toda la temporada, los gritos y las discusiones. Dicen que en el teatro se escuchaban gritos, discusiones entre ellos. Bueno, yo creo que es igual entre un productor y su artista pasa, y más si son matrimonios. Parece que después de 22 años de relación, Fátima Flores y su esposo están atravesando una crisis de pareja. Lo que nos llevó a plantear el interrogante de qué tan posible es tener una misma pareja durante toda la vida. ¿Somos monógamos por elección? ¿O por mandato cultural? ¿Monogamia o pareja abierta? ¿Y poliamor? En el poliamor no estamos todos con todos, y todos sabemos que estamos todos con todos, y nosotros tres y ¡pum! Porque no podés amar a todos. Poliamor es cuando podés tener dos o tres amores. En cambio, pareja abierta es que tenés sexo con otras personas, pero no te comprometés. Cuando una pareja empieza a relacionarse, establecen un marco, unas reglas con las que quieren vivir. En mi opinión, el 92% de las relaciones abiertas son conflictivas. Cuando nadie dice, bueno, la monogamia es lo que funciona, las relaciones abiertas es lo que funciona. No, depende de cada vínculo. Yo digo, el 100% de las relaciones monogámicas o no, son conflictivas. La fidelidad no pasa por el hecho de estar o no con otra persona. La fidelidad tiene que ver con un acuerdo, y la infidelidad es la ruptura de ese acuerdo. La fidelidad tiene que ver con un acuerdo, la infidelidad es la ruptura de ese acuerdo. ¿Coincidís con Rolón, Sandra? Sí, coincido. Y además, realmente, si se puede ser monógamo, y se puede, pero hay que seguir ciertas consignas establecidas al inicio, y esto es muy difícil, seguir por el tiempo, con esas reglas establecidas que van cambiando. Los acuerdos van modificándose. No toda la vida podés. Vos no sos la misma persona a una edad que 20 años después. O sea, que te abre la mente también. Claro. Yo elijo creer que se puede ser fiel. Se puede ser fiel, pero pensemos que la cultura cambia, la sociedad cambia, o sea, y uno va cambiando, también acompañando. Bueno, pero a ver, continuando la frase de Belén, no se puede ser fiel. Recién hablaba Rolón de la fidelidad al contrato realizado con la pareja, o sea, al acuerdo realizado. O sea, ok, si estamos juntos, pero sin besos con otros, suponemos. Yo no tendré los pergaminos ni los títulos de Rolón. Son pergaminos. Claro, está, pero tengo mi opinión. Tu experiencia. Y mi opinión es que el amor tiene fecha de vencimiento. No, no, no. Yo creo que hay un rival fundamental de la monogamia que es la convivencia. Me parece que ahí es donde resulta difícil. El problema es que últimamente hay muy poca tolerancia. Entonces, esto es lo que dicen las parejas cuando vienen a consultar. La verdad, ya no lo tolero más, ya no puedo vivir con esta persona, con el tiempo fue cambiando, las manías fueron cambiando, y esto pasa. Pero eso es para la gente más joven, ¿eh? Yo quiero volver a sostener mi teoría y preguntarle a usted lo siguiente. ¿Cómo se sostiene tanto tiempo una pareja si no es del comienzo al final la misma intensidad, la misma relación, la misma pasión? ¿Cómo decís? Bueno, el diálogo, la comunicación. El diálogo. Ah, y hay que ver la decisión, a ver, es una decisión. Vos tomás una decisión de vida, como todos los días, como ir al gimnasio, como cualquier cosa, ser fiel es una decisión. No, pero estamos hablando de otra cosa. No, no, está bien. Pero dejala hablar, que vos estás hablando todo el tiempo, dale. Estamos diciendo, ¿es posible? Sí, claro que es posible. ¿Vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, eso lo verás con tu pareja. Y si va mutando en el tiempo, obvio, todo va mutando en el tiempo. No somos los mismos a los veñes. Disculpeme, es mucho piquipipí, mucha teoría, muchas cosas. Yo le quiero decir, yo vi a mi vieja, a mi vieja, 60 años de su vida, transitar la vida tomada de la mano. El día que mi vieja se abrió los ojos por última vez, mi viejo fue y le dio un beso en la boca y se le cae la lágrima. Sácale, sacale la náctalita. No, no, no. La náctalita, ya pasó. Si pasó una vez, ya pasó para vos, no para mí. Esa imagen de mi viejo besando en el cajón a mi vieja, no me la voy a olvidar nunca más. Porque era un momento muy especial, Luis. 60 años de su vida. Pero tal vez alguna canita de aire. No, no. Además, te voy a decir una cosa. Mi viejo, mi vieja, una pinta, una pareja impresionante. Mi viejo, las mujeres que venían a tocar el timbre y la puerta afuera. La puerta afuera, el viejo se bancó a la vieja. Ahora, te digo, ¿para qué no vienes con Pinky? Para mí no te enteraste, Luis. Se dijeron, se dijeron. Para mí no te enteraste. No, no. Yo sé por qué Faba se trajo a su amigo a la mesa porque piensa en igual. Para que no le dé más a la radio, que lo fue loco. Y ahí es donde me voy a sacar el sombrero con ustedes, las mujeres, porque antes, la verdad, se bancaban cosas que hoy ya no se bancan. Muy bien. Antes los tipos eran igual o peores que hoy. Es verdad. Pero las mujeres, por esa cuestión cultural, social, cultural, patriarcal, o lo que fuere, se tenía...